Clarito, yo voy con Xochitl Galvez y a quienes me acompañaron en mi aspiración de todo el país, a los michoacanos, a los veracruzanos, a Baja California, a Tijuana, a Tapachula, les digo, vamos con Xochitl Galvez, yo no soy de medias tintas. Xochitl Galvez no tiene por qué abrir las puertas de Palacio, esas las vamos a abrir todos con votos, no. Yo a Xochitl Galvez le pido que abra las puertas de los hospitales, a los que no tienen medicinas, a los que no los operan, a los que están esperando una cirugía desesperadamente, que abra las puertas de las estancias infantiles para las madres trabajadoras, que abra las puertas de las escuelas públicas, que abra las puertas del crédito al campo para Sinaloa, que abra las puertas del campo para los créditos en Sinaloa, eso es lo que yo le pido, y yo no me rindo una vez más a otra, a esta, con Xochitl Galvez, vamos con ella para presidenta de México, estoy seguro que es competitiva, yo estoy seguro que es decente, y yo estoy seguro que tiene cartas credenciales, le falta equipo, clarito, que lo arme, que lo arme, un equipo presidencial, no un equipo nada más para repartirse pluris, y ya, que se acomoden las cosas, se desacomodó a la Ciudad de México, bueno, ya, que Marco Cortés vaya al Senado, que Romero vaya al Senado, que Santiago Krill sea el presidente del partido, ya, 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 y vamos a convencer a un verdadero ciudadano, no a estos ciudadanos que hicieron un método que no sirvió de nada, ¿qué les parece José Ramón Cosío para la Ciudad de México? Yo apoyo a José Ramón Cosío para la Ciudad de México. ¿Al ex ministro? Claro, que sea él el candidato a la Ciudad de México, vamos a abrir esto a los ciudadanos, vamos a abrirlo claramente, vamos con Xochitl Galvez a la presidencia, y vamos con José Ramón Cosío por la Ciudad de México, así de claro, y así, yo no tengo grupo, ni rebaño, ni dinero, ni nada, solo tengo a Grupo Fórmula, no tengo ni Twitter, ni Facebook, ni nada, y ahí está, vamos, lo digo claramente, no soy de medias tintas.